Posicionar la educación superior como alternativa de desarrollo para los habitantes de la zona rural es uno de los objetivos del Comité Universidad-Empresa-Estado. Es por eso que se viene adelantando en la seccional suroeste un encuentro entre representantes de las instituciones de educación superior que tienen presencia en la subregión cafetera. Esta mesa se establece como un eje articulador de todo lo que debe ser el desarrollo académico y cultural de la región. Lo que buscamos es que los jóvenes cada vez cuenten con más oportunidades dentro de la región que no tengan que desplazarse a las grandes ciudades sino que tengan una oferta no solamente académica sino institucional. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena la educación rural es su fuerte en el suroeste antioqueño pues desde el Centro de Recursos Renovables La Salada se ha ofertado por años formación técnica y tecnológica a los campesinos y que hoy tras esta sinergia haya aliados para avanzar hacia el ciclo profesional y de posgrados. Para el Sena es fundamental hacer parte del CUBE dado que uniendo energías podemos mejorar mucho la región del suroeste antioqueño. En la zona rural tenemos muchos programas obviamente la agrícola, pecuario pero también agroindustria, turismo todo lo que es administrativo, contabilidad, lo ambiental. En realidad somos mucha formación integral. Carlos Largo, coordinador de la sede del Politécnico Gran Colombiano en Andes explica que la importancia de esta unión radica en fortalecer las opciones de estudio de muchos que encuentran en la virtualidad la alternativa perfecta para educarse. Porque es una articulación de lo público con lo privado porque igual nosotros somos privados, cierto, pero estamos acá también muy prestos a poner en práctica, en conocimiento esas herramientas que nosotros brindamos de educación superior que es a distancia, que se ocupan todas las plataformas digitales y sobre todo con ese enfoque fundamental que es lograr llegar hasta la parte rural que de pronto es, lamentablemente decirlo, pero el Estado desde todos sus ámbitos lo tiene un poco descuidado. De la Mesa de Educación Superior del CUE hacen parte instituciones como la UDA, CEIPA, la Fundación JCH y el Instituto Tecnológico Pascual Bravo.